El campeón, Luis Alberto Vallejos. A su lado, el hombre que hoy ha demostrado que tiene un elemento mecánico acorde a la circunstancia, Juan Carlos Curcio. El 5, el hombre de punta alta, Morrodi Pereira. Al centro también estará la alemana Tania Schochel. A su lado, el otro alemán que nos está visitando en esta temporada, Christian Schneider, y sobre la empalizada, la máquina del subcampeón, Matías Ferreira. Con esto, hemos querido anunciar lo que puede llegar a ocurrir en esas cuatro vueltas importantísimas. Previamente, nos vamos a planillas. ¿Qué pasó con el tiempo del ganador, por favor? Ganador de la noche, Leandro Prieto, 1, 42, 85. Segundo, Fabián Turrión, 1, 45, 03. Tercero, Carlos Limbozzi, 1, 45, 90. Cuarto, Argentino Fontana, 1, 47, 84. Quinto, Jorge Coutini. Sexto, Nexo Muldon. Séptimo, Horacio Rigol. Y noveno, Daniel Uriarte. Gracias, Colomina. Allí está probando el piso donde va a alargar Tania Schochel. Es tradicional que se realice de esa manera golpeando con la punta de su calzado la parte donde va a transitar esa rueda. Lo mismo hace Rodi Pereira. Lo está haciendo Juan Carlos Curcio. En lo movido va a alargar Matías Ferreira. Al centro, la alemana. A su lado, Christian Schneider. Sobre la cuerda, Luis Alberto Vallejo. El piloto acumulador es Sermatt. Ahora sí, banderas amarillas. Falta instante. Se puede alargar. Se va a prender la luz roja. ¡Ya está ganado! Y se fueron adelante Juan Carlos Curcio, Matías Ferreira. Se adelantaron un poco. Allí está puntero Matías Ferreira. Se tocan las dos máquinas. La de Juan Carlos Curcio con la de Matías Ferreira. No se cayeron. Aquí está el puntero. Matías Ferreira, Juan Carlos Curcio. Segunda ubicación para ahora la máquina de Matías Ferreira. Juan Carlos Curcio quedó puntero y vibra en la tribuna. Impresionante cómo vibra en la tribuna. Ya está segundo. Luis Alberto Vallejo lo va a buscar a Juan Carlos Curcio en esta vuelta. Vamos a ver si le puede llegar a alcanzar el tiempo que resta cuando se abandona de la competencia Christian Schneider. Ahora sí, así se tira la máquina de Luis Alberto Vallejo. Último giro para Juan Carlos Curcio. Para Vallejo, también para Matías Ferreira. Para Tania Sioque que quedó cuarto. Se tiró una burrueda en el aire para Curcio. Se tira por el lado adentro. Le ganó la cuerda. Luis Alberto Vallejo va a ganar. Aquí está. Pegó contra la empalizada Curcio. Impresionante el golpe. Se abrió demasiado Juan Carlos Curcio. Impresionante el golpe. Y ganó Luis Alberto Vallejo con la ovación para el piloto de Bahía. Ustedes saben que tenemos un compañero que se llama Néstor Ruiz. Y él dice, cuando uno pone toda la carne en la parrilla. Y bueno, la puso toda Juan Carlos Curcio. Porque se venía Luis Vallejo. Se venía. Y ahí está el resultado. De cualquier manera, triunfo brillante. Luis Vallejo porque en los últimos metros ya le había puesto la moto adelante a Juan Carlos Curcio. Y así está entonces.